La rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, doctora Geri Ramón Rufner, otorgó la medalla de honor San Marquina a la presidenta del Tribunal Constitucional Marianela Ledesma Narváez, así como ocho graduados en mérito a sus logros académicos y profesionales. El reconocimiento fue en la casona del Parque Universitario, donde la magistrada Ledesma dijo que somos personas que hemos encontrado en el servicio público el sentido de nuestra actuación profesional. Aseveró que aún estamos muy lejos de convivir en una sociedad realmente igualitaria y que estamos quedando atrapados en los llamados cambios de estructura, sin conseguir aún un verdadero cambio de mentalidad. Ledesma sostuvo que la igualdad de género y la lucha contra la violencia y la discriminación hacia la mujer no pueden ser solo palabras. Para un discurso, la igualdad de género debe ser compromiso de mente y espíritu. Afirmó que los cambios estructurales, sin apuntar al cambio de mentalidades, nunca serán suficientes. Enfatizó que, si no trabajamos en una educación con enfoque de género, poco se avanzará en reducir la violencia hacia las mujeres, de garantizarles el ejercicio de sus derechos económicos, sociales, a la salud y reproductivos, y de reducir los patrones socioculturales discriminatorios en la población. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.